Música Son tristes las horas desde que me dejaste amor Son tristes las horas desde que me dejaste amor Mis hombros continuos pasos En ellos mi sufrimiento Vuelan hacia ti, ingrata mujer Porque robaste mi querer Vuelan hacia ti, ingrata mujer Porque robaste mi querer Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Entonces sabrás que hay penas Martirios y sufrimientos Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Música Y salud, salud, cachanguita Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Entonces sabrás lo que es el amor Entonces sabrás que hay penas Martirios y sufrimientos Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Un hombre sufrió por tu amor Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Al fin comprenderás que así como tú, un hombre sufrió por tu amor Al fin comprenderás que así como tú, un hombre sufrió por tu amor